20 años han transcurrido desde que Carmen Rodríguez se iniciara en el mundo de la pintura. Bodegones y óleos sus primeros temas y técnicas, desde entonces una evolución y experimentación con otras técnicas como la tinta china, la sanguina o el pastel, que han mantenido como esencia una pintura hiperrealista de rostros y paisajes urbanos marcheneros. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo domingo en la sala de exposiciones del Edificio de la Milagrosa, sede de la Escuela de las Artes, hasta el viernes en horario de tarde de 7 a 9, mientras que durante el fin de semana el horario será doble, de 12 a 2 de la mañana por la tarde de 7 a 9. Pues hace más de 20 años ya, a mí siempre me ha gustado dibujar y el tema este de la pintura siempre me ha encantado, pero fue un curso que dio aquí Emilio Parrilla, organizado aquí por el Ayuntamiento y eso, entonces pues me planteé empezar a practicar el óleo y eso con él, luego hubo varios talleres en Marchena en los que también he participado y ya está, porque además es una cosa que a mí me relaja y me encanta, es un hobby que bueno, que te te da muchas satisfacciones, sobre todo. Aquí se van a encontrar varios tipos de técnicas, todo tipo, bueno, me han encontrado bodegones, paisajes, figuras, bueno, de todo, un poco de todo. Es mi forma de pintar, la pintura realista, es lo que me gusta a mí, lo que he hecho siempre y es lo que hago. El inicio fueron bodegones y bodegones, es lo que más me ha gustado, porque además era pintar del natural, y lo que más se adapta a la pintura del natural es el bodegón, o sea, bodegón y bodegón. Me gusta es aquel que está allí de la silla, porque lleva ya muchos años conmigo, tiene solera ya en mi casa y es un bodegón que he quedado muy contenta, muy contenta con él y no me gustaría deshacerme de él, nunca lo tengo conmigo ya como algo propio, que forma parte de, bueno, todos, todos forman parte de mi vida, pero sobre todo aquel. Luego ya me fui metiendo más en otros temas, como son el paisaje, el retrato ha sido lo último, último, sobre todo la perspectiva, que sea una perspectiva diferente, que sea una vista un poquito más original, que no sea la vista de siempre, que lo vemos todo de frente, un poquito desde más arriba, que no se vean tantas casas alrededor, no sé qué más decirte, que a mí me diga algo aquello, cuando yo lo vea. Gracias. 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 Gracias.